Hola lindos, soy Roberto Carlos. ¿Os acordáis del reto que he hecho al delantero? Hasta ahora no ha venido. Tiene miedo, tiene miedo de mí. ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Bien? Creí que no venías. Venía, es que se había llegado tarde un poquito. ¿En serio? Estaba pensando cómo tirar y venía tarde. Fantástico. Bueno, reto de faltas. De faltas. ¿Cómo vamos a tirar? Efecto exterior, ¿no? 5 o 6 cada una. Sí. Exterior, exterior, frontal. Vale. Con curva, sin curva, con efecto, sin efecto. Tú tienes que decidir cómo vamos tirando. Primero siempre frontal. Vale. Para coger confianza. ¿Qué crees que me vas a ganar? Es que lo digo porque llevo toda la semana practicando. Toda la semana. He venido todos los días a entrenar. Tú eres buenísimo en lo que haces. Tú tranquilo. Bueno. Hacelo muy bien seguro. Yo voy a hacer la primera vez que Roberto va a pedir esto, pero vamos a pedir likes. Likes, likes. Hay muchos likes. Sí, pero hay que pedirlos porque la gente así ya se acostumbra. Muchos likes. Campanita, suscribirse y ¿cuántos likes, Roberto? Esto es tu canal ya. Vamos a empezar poco a poco, ¿no? Poquito a poco. Vamos con... Dime un número. 50.000. Iba a decir lo mismo. Lo mismo, ¿no? Nos hemos leído la mente. 50.000. 50.000 likes. Se los merece, obviamente, y vamos a por todas. Eso es. Roberto, como yo sé que vas a ganar ya 100%, esto es para que se motive. ¿Quién quieres que empiece? Empiezas tú. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, pues venga. Vamos a empezar y tú me vas diciendo cómo tenemos que tirar. Vale, perfecto. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos! Robert empiezas tú por favor, tú ganas. Sí. Pero se merece esto que empiezas tú. ¡Ojo! Vale, vale. Eso no me lo sabía yo, ¿eh? ¿Cómo vas a pegarla? Primero, frontal. Yo tengo que imitar tu tiro, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡No, pero por qué no ha bajado! ¿La vas a pegar ahora exterior o interior? ¿La exterior? La exterior será la última. Esa es la especial, ¿no? Sí, vale. Seguimos por encima de la barrera. Vale. Espera, por encima, no para tirar la barrera, ¿vale? Vale. Bueno, yo de momento no la he tirado, ¿eh? Me caen bien. Son amigos nuestros, ¿sabes? Estoy pensando qué hacer. Igual, encima de la barrera, ¿no? Sí, siempre. Pantoja, esa es de dónde va, ¿no? ¡Uy, equipo esa linda! ¡No, qué pena, tío! También, pero no, Marcos, no son goles. Es que se está moviendo antes, ¿eh? Se está moviendo. Quiero, quiero... Interior. Interior. Sí, sí, porque sé que... ¿Eh? Esta te va a ir bien. Confío, vamos. Vale. Vamos, interior. ¡Qué bueno! ¡Oh, increíble! ¡Increíble! Bueno, el gol del día, ¿no? El gol del día. El gol del día. Vale. ¡Uy! No, qué pena, tío. ¿Cuántas aquí? Vale. ¿Cuántas nos quedan? Dos. 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 ¿Qué vas a hacer para las dos últimas? Sorpréndeme, por favor. Primero, una jugada ensayada. ¿Sí? ¿Cuál ensayada? Increíble. Tú ponte ahí. Yo voy a hacer ese movimiento, ¿vale? Vale. ¿Y yo la tengo que pegar? Claro. Fuera de la barrera. Vale. Dime cuándo estás preparado. Bueno, nací preparado. ¡Vay! Va. ¡Increíble! Maravilloso. ¿Te lo hago yo? ¿Te lo hago yo mejor? ¿Te lo hago yo? Es que para mí es más fácil. ¿Tú consigues levantar el balón aquí? Sí, yo creo que sí. ¿Por debajo? Vale. ¿Cómo te lo hago exactamente? Levanta y yo la golpeo. Vale. Espera ahí. Una. Dos. Ah, más, más, ¿no? ¡No! Uy, caray. Qué facilidad, ¿no? No se puede. Roberto, mira, nos queda una. Una. Quiero ahora que sí, por favor. Ahora sí queremos el tiro. El tiro. El tiro. No tiene nombre. Se llama el tiro. El tiro. Vale. Es el tiro. Mira, mira, mira. Mira cómo lo sabes ya. Es que ya lo sabes, ¿eh? Es que ya lo sabes, ¿eh? ¡Ay! Sí, mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. ¡Uh! Es que ya lo marca hasta andando, ¿sabes? Ya va andando, la pega. Es más, el posicionamiento es algo peor. ¿Has visto con ella o no? Sí, pero la has pegado como flojita, ¿no? No hace falta darle fuerza. Nada. Está toda abierta aquí. Yo esa no la puedo hacer porque no sé pegarle con el exterior. No tengo ni idea. ¿Hace con el interior, por favor? ¿Con el interior? Vale. Fase. Última mía. Si la fallo, ganador total Roberto, obviamente. No, claro que no. Mira. Mira. Fue el huequecito, ¿verdad? ¿Dónde está el cimblo de la bola? Vale. La golpea ahí para... Vale. Tres. Vale. Y ahí... La golpea aquí. Vale. Sin mucha fuerza, ¿vale? No hace falta fuerza, ¿no? Chupa. Cosa linda, cosa linda. Cosa linda. ¡Cosa linda! Bueno, Roberto, esto puede ser un empate, más o menos. Empate. Empate. Empate técnico. Bueno, ha sido una cosa linda, tu gol. Yo al mío, más o menos. Pero... Bueno, Roberto. Muchas gracias. Quiero decirte que voy a seguir practicando todos los días del mes, todos. Vale. Para que la próxima te intente ganar un poquito mejor. No, no, no. Es empate, es empate. Hemos pasado muy bien. Para mí es empate. Hemos pasado muy bien. Eso es. Así que muy importante, suscribiros. Campanita. Y me seguís a mí, a él. Mira, tu Instagram por aquí. El mío. Eso es. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. Ah, como ha dicho, seguirme. Campanita. Os vais a divertir conmigo. Entrevistas, movimientos, familia, trabajo. Va a ser muy divertido. Síganme. Chao.